Estamos nosotros en espera de que los órganos electorales determinen con precisión los conteos finales. La ley es muy clara y obviamente nosotros tenemos posibilidades de ejercer cualquier derecho que nos permita la propia ley. Nosotros estamos en espera del conteo final, tenemos que ser respetuosos. La ley es muy clara, el órgano electoral se tiene que manifestar y obviamente nosotros tenemos que esperar esos resultados.